En más noticias, ayer renunció el fiscal general de Campeche, Renato Sales. Su decisión fue aceptada personalmente por la gobernadora Laida Sanzores, quien hasta el momento no ha hecho pública la noticia. Esta dimisión entra en vigor a partir del próximo sábado. Tras la salida de Sales, el vicefiscal Jackson Villasís Rosado será el encargado del despacho hasta que se confirme el nombre del nuevo titular.